A ver, como dice Inma, ¿se puede ser calvo o gordo? ¡Ha peinado el valor! Pero las dos cosas a la vez, no. ¿Me lo parece a mí o estás más calvo que cuando hemos salido de casa? No me corto un pelo, no me... ¡Tu pelo es feil! Esto es promoción y hay que aprovecharla que la ocasión la pintan calva. ¡Hazlo ahí juego! Hace unos años os guía a todos por depilaros y ahora por poneros pelo. ¿Y no has pensado en un plan de capilar? Pero si deteniéndote a ti no tengo que gustarle a nadie más. Pero me tienes que seguir gustando a mí. ¿Si se va a pensar en plan que es mi cras? Me digas que soy tu carpeta. Bueno, mejor ser stalker que hater. ¿Podré ser stalker de esos, hija? ¿De los del monopatín? Ese vas de jalo que no te entero. ¡Tu paleta es un código de barra! ¡Te ha tomado el pelo! Madre mía, que te he trasplantado. O sea, es como una sexta. Y nosotros acomplejados cuando deberíamos ser tendencia. ¡Ay, culo! Ay, madre, pero si para qué entres aleros. Ya sé por qué se me cae el pelo. Para hacer sitio a los cuerdos. ¿Me has engañado? No. ¿Qué coño? ¿Me has engañado tú? Ya te vale. Pero es lo tuyo. ¿Lo mío de qué? No te quieren ni tus hijas. ¿Vosotras también le veis a cámara lenta cuando hace eso? ¿Papá? ¡Espera, espera, no abras! ¡Ven aquí, que te voy a quitar el flow a dos días! Baja barriga, ponte alzas, ponte pelo. Ni, 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 ni. ¡Y yo no soy Mr. Potato!